¿Qué es el señor Franco Castillo? No, la verdad que no, un día igual a otro nunca, eso es lo bueno. Bueno, como recién te conocemos, permíteme hacerte algunas consultas para graficar a la audiencia. ¿Hace cuánto tiempo en Pires Rayén y como jefe de taller? Como jefe de taller a partir del fin del año pasado y en Pires Rayén hace 10 años. Mirá vos, bueno, ser una persona joven indudablemente es un halago, un orgullo poder estar al frente del taller, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Es una responsabilidad grande, pero bueno, el equipo que tenemos también hoy por hoy dentro del taller acompaña como para que eso no sea tan pesado también. Está bien. Franco, ¿cuál es tu lugar de origen? ¿Sos zapalino? No, de Río Cuarto, por favor. Mirá vos. ¿Y cómo fue que aterrizaste en estos pagos? Cuestiones laborales y familiares. Mi señora consiguió trabajo acá, decidimos mudar. A los tres meses que nos mudamos yo conseguí trabajo acá y bueno, empecé a trabajar. ¿Y en la parte mecánica, ya desde muy joven, te empezó a gustar los fierros? Ni idea. Nunca. No me digas. Empecé a trabajar acá en Pires Rayén y todo lo que aprendí lo aprendí acá. Está bien. Antes me dedicaba a otra cosa, en realidad la parte más electrónica, que fue por lo que a mí me tomaron acá. Claro. Bueno, corresponde a las felicitaciones por estar al mando, como se dice, del taller. Yo recién le preguntaba al gerente si la gente que compra un vehículo ha tomado la responsabilidad, la conciencia de traer los autos al servicio, ¿no es cierto? De mantener la garantía, algo tan importante, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? Sí, me parece que sí, que se le está dando una importancia grande. Tenemos hoy por hoy la posibilidad de brindar un respaldo de fábrica muy importante también. También fábrica incluso ha demostrado, digamos si quiere, las ganas de brindarle un apoyo, sobre todo al cliente, extendiendo las garantías. O sea, casi todos los vehículos ya no traen un solo año de garantía, sino a partir de dos, tres y hasta cinco años, dependiendo de la garantía que quiera tomar el cliente. Pero de fábrica traen dos y tres años de garantía. Está bien. Y el otro dato significativo de importancia es que ha cambiado tanto la tecnología que ya los autos, con todo respeto con los talleres, no se lo puede llevar a cualquier mecánico, ¿no? No, lamentablemente no. Y bueno, eso lo padecemos muchas veces nosotros. Ah, ustedes lo pueden percibir ese tema. Sí, porque por ahí encontramos muchos autos que por ahí se han cansado de dar vuelta por muchos lugares, pensando que va a salir más económico y a la vuelta termina siendo más caro. Claro. Sí, sí, se entiende perfectamente. Franco, ¿hay una permanente capacitación por parte de fábrica para estar al tanto de todas las tecnologías? De hecho, la semana que viene ya no me encontrabas acá. Mirá vos. Sí. Sí, incluso vía online se ha facilitado muchísimo también el tema de capacitación. Permanentemente están brindando cursos para todo el personal. Así que en ese sentido también hay un apoyo muy grande de fábrica. Claro. ¿Cuántas personas te acompañan en esta tarea diaria? Y hoy tenemos cuatro personas en el taller, más una persona en el lavadero, más el administrativo recepcionista. Así que eso es el personal que contamos en el taller. No, por supuesto. Porque la parte administrativa en un servicio tiene vital importancia también. Obvio. Hoy por hoy es fundamental. Fundamental y sobre todo, bueno, con lo que vamos a charlar seguramente dentro de un ratito del tema de la nueva línea de servicio, ahí es terriblemente fundamental. Está bien. Había agendado para última consulta si nos podía ampliar detalles sobre esta novedad. Sí. El servicio se llama ExpressLine. Es un servicio que tiende a cortar los tiempos de espera, digamos, para el cliente. Sobre todo para nuestra zona que muchas veces tenemos gente que viene desde muy lejos. Chomalat, las ovejas, eso ya lo alumine. Por ahí hay gente que necesita irse en el mismo día o incluso al ratito que viene. Entonces ha ideado Fiat un servicio que pone dos operarios a disposición de cada vehículo. La idea es que en una hora le podamos brindar el servicio completo a un vehículo dentro de las pautas que estima fábrica, que son entre 10.000 y 50.000 kilómetros. Qué dato interesante, ¿no? Y esta tarea los lleva a redoblar esfuerzo a ustedes. Obviamente, sí. Esto conlleva un tema importante, por eso te decía, de la parte administrativa, porque en la agenda hay que armarla, hay que organizarla. Hay que también tener el acuerdo de cliente, o sea, tenemos algo muy importante que es el tema de horarios. Claro. La agenda esa se basa fundamentalmente en el tema de tiempos, entonces no solo tiempos de los operarios, sino tiempos de cliente. Claro. Necesariamente el horario que se acuerda que el auto esté en el taller tiene que estar para que podamos empezar a trabajar. Y el compromiso, digamos, del taller es terminárselo en el horario que le prometo. Por supuesto. Está bien. Franco, la concesionaria Piro Rayén, es bien sabido, está ubicada en un lugar estratégico, frente a la Ruta Nacional 22, donde transitan miles y miles de vehículos. No, la consulta apuntaba si hay turismo, turistas con vehículos FIAT que se detienen a través del año o en las temporadas, precisamente, a hacer consultas. Sí, no solamente consultas, o sea, tenemos mucha gente que viene de distintos lugares. Sobre todo cuando empieza así la época turística. Lo que tiene FIAT, por ejemplo, de que sus autos tienen garantía, obviamente, en todo el país. Entonces, los servicios se pueden homologar en todo el país. En cualquier concesionaria FIAT que uno compre un vehículo, lo puede hacer atender en cualquier otra. Entonces, eso hace de que muchas veces tengamos vehículos que vienen de distintas partes, como tenemos un país tan grande, vengan de distintos lugares y se les cumplan los kilometrajes acá cerca. Y agenden un turno y hagamos el servicio. Está bien. Te voy a hacer una consulta para ir finalizando desde el desconocimiento total en la parte mecánica, si se quiere. Vos compras un FIAT Argo, por ejemplo, y con el tiempo otro vehículo. Pero la consulta apunta en que hay similitud de motores, de mecánica o va cambiando de acuerdo al modelo. ¿Se entiende? No, de acuerdo al modelo no. El motor que posee FIAT, los motores que posee FIAT, los pone, digamos, motoriza distintos modelos. Por ejemplo, el 1.6, que fue uno de los motores más rendidores que ha tenido en estos últimos 6, 7 años. El 1.6 de torque, 16 válvulas, motorizó prácticamente a toda la línea FIAT mientras estuvo en auge. Ahora, por ejemplo, el Argo que tiene el motor 1.3, entiendo que hace muy poquito han tomado la decisión de sacarlos en una versión nueva del nuevo 1. Entonces, los motores son los mismos. Pueden llegar a tener alguna pasadita en limpio, alguna cosita que se le agrega. Pero el motor en sí es generalmente el mismo cuando tienen la misma cilindrada y la misma denominación. Está bien, clarísimo en los conceptos. Franco, si tenés que detallar o destacar bondades del motor FIAT precisamente para el cliente o futuro cliente que está observando la entrevista, o sea, bueno, se entusiasma en la parte mecánica, ¿no? Bueno, yo tengo predilección por el motor 1.8 que tiene y motoriza hoy al FIAT Argo. Es un motor sumamente confiable porque hace mucho tiempo también que lo estamos probando. Ha venido en línea, sí, últimamente. Es el mismo motor que el 1.6, nada más que un poquito más de cilindrar. Es un motor para el que quiere un poquito de potencia, es interesante. En un auto livianito como el Argo, la verdad que hace realmente maravillas y tiene muy buenas prestaciones. Bueno, hemos desarrollado una interesante charla. Te agradezco por estos minutos. Bueno. No te sacamos más tiempo. Ha sido muy gentil y te deseamos éxito en el futuro, ¿no? Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias.